Mi Dios está vivo Ha resucitado Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Y en mi ser Oh, hay que nacer Del agua Oh, hay que nacer Del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer Del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer Del Señor Oh, hay que nacer Del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer Del Señor Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Mi Dios está vivo Él no está muerto Él no está muerto Mi Dios está vivo En mi corazón Mi Dios está vivo Ha resucitado Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Y en mi ser Oh, hay que nacer Oh, hay que nacer Del agua Oh, hay que nacer Del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer Del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer Señor Oh, hay que nacer Señor Del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer Señor Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Dentro de tu corazón ¡Gracias!